Estamos también aquí platicando con ustedes, porque queremos obviamente aclarar muchas cosas que pasaron dentro de la casa y qué mejor que ustedes para que platiquemos sobre todo por quién ver y qué no viniste, que lo sufriste, lo padeciste o lo disfrutaste como tú quieras verlo. Hubo una situación que se dio con unos famosos papelitos que se entregaban por aquí, que se daban por allá y que obviamente pues dejaron muchas dudas y qué mejor que tú para aclarar qué fue, por qué fue y con quién fue. Vamos a verlo. Claro. Sí. Hola, dice. No sé si fue en estirada de lo que sea, con gente. Sí, es boqueteo. Pero aparte, no lo hace bien, güey. No. Le tiró la onda aquí. Aunque aquí no quiso. Por eso la otra se puso así, seguro. Pero yo sé todo, güey. Lo que pasa es que no voy a decir. Con la delito, y yo se fue. Sí, y yo se fue. Si no sabemos qué fue el problema. Bueno, no. Pero tienes oro puro en las manos. El oro puro. Imagínate esta información, María Babila. Era estar aquí. Nos mandaba cartitas, ¿no? Aquí. Yo llevaba, traía yo. O sea, él siempre tiró la onda y le dijo que la iba a usar. Que a ella era solo acá. Aquí. Y dice, que le convenía. Y que estaba en medio de las dos. Y que a ella le iba a buscar al salir lo verdadero. Pero a ella la iba a utilizar acá. Porque él necesitaba eso. Gabriela. Dime eso. Eso yo no lo hubiera dicho, pero en el momento. Decir que prometí que no. Pero ya veo. Todo eso. Eso. Farsa. Así. ¿Qué te parece esto? Ahí vemos que Verónica dice, no, ¿quién lo quiso? Pero bueno, fanáticos tendrás muchos, ¿no? Oye, amor. Te lo juro, amor. Mi amor, lástima que no te vi acá, pero eso es increíble. Ya se encontrará. Pero bueno, ahí lo vemos. ¿Qué eran los famosos papeles? ¿Qué pasaba por papeles? Pero los papeles nos daban como que era un montón. De hecho, hicimos una vez porque sí sabíamos que el complot no se podía, no se podía escribir. Vimos a quién íbamos a nominar. En esa semana la jefa nos metió un cuarto, nos regañó a los tres. Y después de los otros papeles, pues a mí no me llegaron. Hubiera sido padre para ver y haberlos mostrado, pero no me llegaron ningún papelito. Ok. Ahora, ¿pero qué opinas, por ejemplo, de que dice Verónica que la mensaje es de Romero? Verón, ¿no te contó a ti? No. O sea, de hecho, casi todo se miraba 24-7 lo que se platicaba. Pero yo ya creo que ya llegas a un punto donde ya tienes que buscar la estrategia. Tienes que ya crear por dónde ver aquí, por dónde ver. A veces hablas cosas hasta sin sentido o hablas cosas que cuando ya reaccionas dices, ni sé por qué lo dije o verdades que a veces ni son verdades que tú mismo te lo estás creyendo que no existen. Entonces, lo que estamos, lo que se vivió en la casa o lo que yo puedo decir de mi experiencia es que a veces dices cosas que no tenían sentido. ¿Por qué? Porque hasta lo más chiquito, como no cerrar la tapa del baño, era para nominar a alguien. Entonces, ya cuando llegas a un punto como deben de estar ya viviéndolo ellos, que debe ser muy fuerte, no quiero imaginarlo, y doy gracias a Dios de estar ya afuera, es que ya llegas a un punto donde ya no sé ni qué decir, necesito hacer esto, y yo sé que tal vez lo puede ser haciendo para empezar a hacer su equipo, su gente, decir, oye, eso está haciendo, pero se vale, se vale total, se vale total, se vale total. Bueno, bien, usted le tocó la experiencia aquí, yo le pregunto a él y una, ¿tú entrarías a una casa de los famosos? La madre de ella y de... Te voy a decir una cosa. No, a ver, podría ser, podría ser. No sé si me vayan a regañar por decir esto, pero te voy a decir que yo tuve la propuesta de entrar a la casa de los famosos. No pude entrar porque tenía mi cita para las visas de trabajo, pero yo tengo los mensajes, los correos y todo, donde se me ofreció entrar a la casa de los famosos. Originalmente había dicho que sí, posteriormente me dicen a la oficina que no se podía, al mismo tiempo le llegaba la oferta a mi esposa y platicándolo entre ellos dos, entre nosotros dos, tomamos la decisión de que ella dejara que sí. ¿Y juntos entrarían? ¿Juntos sí entrarían? Juntos hubiéramos entrado. A ver, ya que viviste esa experiencia, ¿juntos entrarían o no? Sí. En este momento no lo sé por la familia, por mis hijos, pero en aquel caso, si los dos nos hubieran dicho al mismo tiempo que sí, si hubiéramos entrado. ¡Ay! Ahora, tú dices que no entraste porque no podías. Sí. Si hubieras podido, ¿entrarías? Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.